¡Gelina, te lo suplico! ¡No me trates así! ¿Y cómo quieres que te trate? ¿Qué esperas de mí? No entiendes que te quiero. Que eres lo único que quiero en el mundo. ¡Álvaro! Todo lo he sacrificado para estar cerca de ti. ¡Déjame desahogar esta ternura que he llevado por dentro por tanto tiempo! ¡Mi hija! ¡Mi hija! Por favor, no te vayas a poner con sentimentalismos ridículos. Dime que me quieres un poco. Y que ahora me querrás más, ya que sabes que yo soy tu verdadero padre y no Miguel. No pensarás decírselo, ¿no? Él no debe saberlo nunca. ¡Angelina! Yo no quiero perder mi posición, ni mi derecho a la herencia. ¿Entiendes? Tú tienes que seguir callando, Álvaro. Prométeme que no vas a decir ni una sola palabra. Prométemelo. Bueno, ya. Mucho licor, mucho licor. Y todavía no me cuentan quién es ese desgraciado que dona mi fefa. Ah, y dale con la misma pregunta, Vicente. Ya Sergio te ha dicho que no tiene la menor idea de quién puede ser. Yo quiero tenerle ese canalla frente a mí, ¿ah? Para destrujarle el pescuezo así. Como pollo, como pollo en mercado. Tampoco exageremos, pues chinito. De repente es un buen muchacho. Sí, un poco confundido. Y que ha puesto los ojos en la dama equivocada, ¿no? De repente con una charla entre tú y el buen muchacho, se solucionan las cosas. Y hasta se vuelven amigos. No, 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 no. Un tipo así, un tipo así no tiene amigo, ¿ah? Un hombre que no va a la cala es capaz de meterte cuchillo por la espalda. Primero te loba mujer, luego te loba negocio, luego te loba dinero y después te loba tolo, tolo, tolo. Te repito, chino, no exageremos. Aquí estamos con el agasajado y tú hablando de degollamientos y cuchilladas. Mejor brindemos por la salud de mi amigo. De mi hermano del alma y de su futura esposa Luz María. Salud. Salud. Salud, tal, salud. Ah, chino. Ojalá y pronto brindemos por tu matrimonio con Fefa. Ah, claro, claro. Pero primero tengo que hablar con el negro Amador. Ese negro es un texalulo, ¿eh? Para convencerlo es más difícil que vender abligo en desierto. No, 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 pero no te preocupes. Yo sé que algún día él aceptará tu noviazgo con su hermana. Claro, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero primero tengo que acabar con el infeliz ese que es el hombre de mi Fefa. Y luego hablo con Amador. Bueno, bueno, ya. Voy a hacer la pulpelía. Sigan nomás, sigan, sigan, sigan. Vayan terminando. Yo voy a alegrar todo ya. Terminan, temen, 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 temen. Gracias. Eres un gran amigo. Tienes que respetar los sentimientos del chino Vicente. Además, yo no creo que tú lo agustes a Fefa. ¿Y de cuándo acá tú eres adivino? ¿Ah? Lo de mi negrita linda ven serio. Otra cosa. No me parece leal lo que le estás haciendo a él. Quitarle a su novia. Si uno no la hace, se la hacen a uno. ¿Ya ves lo que te pasó a ti? ¿Ya ves lo que me pasó a mí con mi mujer? Sergio, disculpa. Está bien, está bien, está bien. Me equivoqué. Yo sé que no son los mejores ejemplos. Es que a mí me gusta Fefa, pues. Yo sería un tonto si tuviera algún plan para quitárselo al chino Vicente. Pero eso sí te digo, Sergito, de mi corazón. Que si al chino se le escapa la paloma, yo estaré allí con los brazos abiertos. Será algo así como... Como lo tuyo con Lucecita. Claro. Porque al final tú te quedas con la princesa. ¿Por qué no me puede pasar algo a mí así? Ojalá, Martín. Ojalá nunca te pase nada como lo que me está pasando a mí. Ojalá. Miguel. Miguel. Me está diciendo ti, no despierta. Parece que no fuera un sueño normal. Es como si estuviera en un estado de inconsciencia. No me explico. Realmente yo no lo comprendo. ¿No habrá sufrido una recaída? No, 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 no. Su pulso está perfectamente. No es que esté inconsciente. Es que de veras está dormido. ¿No crees que es un poco raro? Tal vez yo deba llamar al médico. Su estado general es bueno, pero... No, no, no. Yo mejor voy a esperar un poco. Dígame, ¿él ha estado tomando alguna medicina o algo así? No. Estaba tomando un preparado, pero se lo suspendí porque ya no lo necesitaba. Voy a estar en el despacho. Avíseme si despierta. Yo quería hablar con él algo muy importante, pero... Bueno, no importa. Sí. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo, Mirta? Bueno, lo encontré dormido. Pero si se acostó después del onche. Miguel, Miguel. Óyeme. Soy yo. ¿Cómo es posible que no se despierte? Le confieso que yo no entiendo. Está como bajo un estado de sopor que no tiene que ver con ninguno de los síntomas de la enfermedad. ¿Tú no le habrás dado demasiado de ese preparado para calmarlo? Quizás sea eso lo que lo tiene así, atontado. No, en absoluto. Si precisamente yo... ¿Qué estabas diciendo? Eh, no, nada. Que no le he administrado ningún calmante. Miguel. Miguel, Miguel. ¿No me oyes? ¿Qué es? Ay, qué contrariedad. Miguel tiene que estar presente para el matrimonio de Luz María con Sergio. Si sigue así, habrá que suspenderlo. No se preocupe, señora Graciela. Es algo pasajero, se lo aseguro. No hay por qué alarmarse. Estoy segura que a más tardar mañana el señor Mendoza estará completamente bien. ¡Exijo que me lo prometas! Angelina, yo... No quiero pasar por la vergüenza de que la gente... ...sepa que yo soy tu hija y no de Miguel. ¿Tú te imaginas el escándalo? Tú debes callar. Haré lo que tú quieras. Mantendré el secreto. Bueno. Entonces voy a quererte. Angelina. Sobre todo si continúas ayudándome. Porque ahora necesito de ti, Álvaro. Y sabiendo quién eres, yo me siento con más derecho a pedírtelo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dímelo. Estoy deseando complacerte en todo, en todo. Quiero que el día de la boda de Lucecita... ...tú te lleves a Gustavo de la casa. ¿Cómo? Lo dices para... Tú eres el único que puede hacerlo, Álvaro. Solo puedo confiar en ti. No te complace eso. No querías ayudarme. Pues aquí está la oportunidad. Haz lo que te pido. Pero... ¿Y con qué pretexto? Inventa algo. Lo importante es que te lo lleves lejos y no se entere de nada hasta que sea demasiado tarde. Es que no sé qué decirle. Ese es tu problema. Resuélvelo. Si tú me quieres tanto como dices, lo harás. Lo harás por mí. No te placer. No te placer. No te placer.